Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepeña La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepeña Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía y de libertad De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía y de libertad Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su faz La energía norteña Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser y mi alta Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser y mi alta Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Cerro Guadalupano, cerro Guadalupano Cerro Guadalupano es algo esencial Cerro Guadalupano, cerro Guadalupano Cerro Guadalupano es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Hola, hola, que tal, como estamos amigos nuestros Los estoy saludando desde el Quelital, Guadalcázar San Luis Potofí, México Y la verdad que es un honor para mí Estar pisando de nueva cuenta Estas tierras de gente humilde y trabajadora Nos vamos a estar acompañando Hoy en este día 11 de diciembre Y 12 de diciembre En las fiestas patronales En honor a la Virgen de Guadalupe Agradeciendo enormemente Al patrocinador oficial Al señor Tomás Úñiga Hernández Mil gracias por traer las cámaras De Cáhuay Palabanda Para llevarles lo mejor de lo mejor De estas fiestas patronales En honor a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe Mi gente, acompáñenos Porque nosotros, nosotros aquí comenzamos Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Música 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 De las estrellas del cielo Tengo que bajar Tengo que bajarte dos Una para saludarte La otra para decirte adiós Música Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Música Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Música Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! 2021 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para los alumnos de primero y segundo grado de la Escuela Primaria Emiliano Zapata! Se solicita la presencia de Roylan ¡Fuerte el aplauso para los alumnos de tercero y cuarto grado de la Escuela Primaria que nos acompañan desde Michoacán! ¡Gracias! 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 las personas para que pasen a consumir los ricos antojitos. Están a la venta tacos rojos, tacos de carne, tortas, nachos, hot dogs, cueros y frituras preparadas. ¡Que se escuchan los aplausos! Que reímos, que reina mis amores, yo te voy a cantar esta canción, por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. En la Plaza Zaragoza, los domingos se pasean, las muchachas más hermosas de mi lindo don de rey. Monterrey, Monterrey de mis amores, te faltaba un chotis en tus canciones, Monterrey con tu cedro de las sillas, obispado irános. Monterrey, Monterrey, Monterrey de mis amores, Monterrey, Monterrey de mis amores, Monterrey, Monterrey de mis amores, Monterrey de mis amores, Monterrey, Monterrey de mis amores, nghi drew del amores, eh, Gracias por ver el video 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 acompañar a la Virgen de Guadalupe en estas fiestas patronales a la Virgen de Guadalupe en estas fiestas y en estas fiestas 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 Yo sé que en el cielo Escucha mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres un encanto Por patria nos viste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario serguita del cielo Mi Virgen ranchera, mi Virgen morena Eres nuestra reina México es su tierra y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo un millón Tres destelladas Que se escuche fuerte el aplauso Ahí quedaron, ahí quedaron las primeras mañanitas de la noche Para el señor Francisco Cervantes Pocas amistades a la más sincera Las llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o no tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo A un buen amigo Siempre está en mi mano Y esa va de oro A los que me aprecian Saben bien de eso Ahora que estamos pagando Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe le damos a Antonio Yo estoy envidioso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no nos ocupa Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y yo sigo en lo mío Y yo sigo en lo mío Uno de los grandes señores A final de mi sesión Voy para adelante Y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni mamparoneando ese de mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al piso Es el gran culto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Y yo si no es lo mío y no los ocupo ni mamparcajá Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y yo si no es lo mío y no tenía nada Negrita de mis pesares Ojos de papel volando negrita de mis pesares Ojos de papel volando a todos diles que sí Pero no te digas cuánto así me dijiste a mí Por eso vivo pelando Y estas son las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe 2021 Desde el capital Guadalcaza a Luis Pocote Por supuesto el cordial saludo para todas las familias Y para todos los que me traje de aquí Bernández Para el amigazo Para el señor Tomás Úniga Saludos Y para toda la raza de Brian Tejas Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Y para toda la raza de Brian Tejas Y para toda la raza de Brian Tejas ¡Silencio! Que entregan a la partida Ya de los corredores Las cargas juntas ¡Ven! ¡Cierra el tiro! ¡Carejo! ¡Ven! 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 La pelea de San Marcos, de México con las pendientes, va llevando los parientes con su vallocotecón. Nos va a engargar todo el corazón, al solado va a partir, va a jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de callos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos de gritón. Que tosándonos el gusto no se siente ni las horas, con tequila y cantadoras es un puro corazón. Ay, fiesta bonita, hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, vive aguas calientes. Viva, que su feria es un puro corazón. Venga, señores, para sus acuestas, la feria más hermosa del mundo, aguas calientes, San Marcos, el espíritu reposando para los que aquí se encuentran. Ya comienza la pelea, las acuestas ya casadas, la alma baja es amarrada, centriendo bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, intentan ganarse pelear. Y en el choque cae el giro, sobre el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado, que se puede ya cantar. Ay, fiesta bonita, hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, vive aguas calientes. Viva, que su feria es un primor. Que se escuchen fuerte los aplausos para este grupo de la comunidad que nos vino a deleitar con esta bonita estampa. Sin nada, por el señor Tomás Zúñiga y familia. Un agradecimiento especial al señor Tomás Zúñiga y familia que el día de hoy hizo posible que las cámaras de Cabo y Palabanda estuvieran presentes esta noche. Un saludo especial para el señor Tomás Zúñiga y familia que nos acompaña desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Claro que sí, amigos nuestros, pues ya lo escucharon. El agradecimiento enorme para el señor Tomás Zúñiga por hacer posible que el día de hoy las cámaras de sus amigos Cabo y Palabanda estuvieran presentes hoy en este día, en esta bonita fiesta patronal, en honor a la Virgen de Guadalupe. Gracias por ver el señor Tomás Zúñiga. Para toda la familia que está en Monterrey, ¿tienes familia por allá? Sí. ¿Hijos? Hijos y hijas. ¿Cómo se llaman? Mario Alberto. Para Mario Alberto. José Francisco. Para José Francisco. María de la Luz. Para María de la Luz. Budelia. 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 Chavira Zúñiga. Chavira Zúñiga, claro que sí, para toda la familia de Chavira Zúñiga que están por allá en la ciudad de Monterrey. Les envío un cordial saludo, su señora madre. ¿Su nombre es? Pascual Zúñiga. De parte de la señora Pascual Zúñiga. Para los alumnos de la primaria les pedimos que haya una fila, por favor. Una sola fila. Para toda la familia que está por allá en Estados Unidos. Para mi hijo. Para su hijo. ¿Eh? Adolfo Chavira. Bueno, Adolfo Chavira te manda un fuerte saludo. Tu señora Madre. Muy bien señora, pues a disfrutar la fiesta. Por favor, se apoya a don Jesús y la Ceni. Pues esta es la gente que está acompañando. Que se vino a acompañar hoy en este día a la Virgen de Guadalupe. Que se vino a acompañar hoy en este día a la Virgen de Guadalupe. Bueno, por allá al fondo también la chavalada que se vino a disfrutar de la fiesta. La fiesta de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué oye amigazos? ¿Cómo andamos? Bien, así es. Se vinieron a la fiesta. Que bueno, hay que acompañar a la Virgen de Guadalupe hoy en su día. A la tarde a las fiestas. Así es. ¿Algún saludo que tenga mi amigo? ¿Eh? Muro para adelante. Muro para adelante, claro que sí. Compañar a la Virgen. Así es. Hay que disfrutar de la fiesta. Aquí en la Pancho Pérez. Para Panchito Pérez. Para Panchito Pérez. ¿Dónde está? Dile que venga. Que venga Panchito Pérez. Que se esconde. Se esconde mucho. Bueno, por acá que se reporte Panchito Pérez. Muy bien. Bueno, por acá están otros amigazos. Saludos para todos los Hernández por allí. Para todos los Hernández. De Bryan, Texas. Que están por allá en Bryan, Texas. De parte del payaso. De parte del payaso, claro que sí. Aquí nos estamos echando una cervecilla para aguantar hasta mañana en la mañana. Para aguantar hasta mañana en la mañana. Porque la noche es larga y todavía parte del día 12 de diciembre. Porque esta fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe, pues claro, es grande. Y hay que disfrutarla y hay que aguantar. Toda la noche. Porque se viene la callejoneada. Eso es todo. Y hay que echarle. Saluditos. Saluditos. Bueno, por acá está otro amigazo también. ¿Cómo se le está pasando amigazo? Bien, bien, bien. Bien alegres. Aquí disfrutando de este evento que están haciendo los organizadores. Organizadores. Así es. Así es. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de cómo llegó aquí la Virgen de Guadalupe? Ay, pues sería muy difícil ahorita de repente. Pero supuestamente por allí andaba un señor cuidando un ganado y pasó por aquí y había una cerca de piedra. Y por allí encontró la estampa de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Fue encontrada. Sí. Y allí se mandó retocar, arreglarla. Ajá. A la patrona de aquí del Quelital. Del Quelital, sí. Muy bien. ¿Algún saludo que tenga, mi amigo? ¿Tiene familia por allá afueras? No, pues la familia Hernández. Para toda la familia Hernández. De parte de su papá, Francisco Hernández Quintero. De parte de Francisco Hernández Quintero, claro que sí. Así es. Muy bien. Para toda su familia que esté por allá afueras, el cordial saludo. A seguir disfrutando de la fiesta, amigazo. Así está bien, gracias. Por aquí vamos a andar con ustedes. Está bien. Pues bien, mis amigos. Esta es toda la gente que se vino a acompañar hoy en este día. Estas son las fiestas que se hacen por acá en el Quelital. Por supuesto que en esta bonita fiesta también hay ricos antojitos mexicanos, mi gente. Y para que todos ustedes vengan a consumirlos. Todo esto a beneficio de la iglesia. Aquí está su fecha. Que rico se ve Ricos, sabrosos y deliciosos Ricos, sabrosos y deliciosos De nada Señoras, ¿qué es lo que están vendiendo el día de hoy? Hot dogs, nachos, tortas Hot dogs, nachos, tortas Bueno, y pues muchos antojitos mexicanos Para que todos los que están acompañando hoy en este día Pues pasen a disfrutar de estos antojitos Porque como dijeron por allá los chavalones Hay que aguantar porque la fiesta es toda la noche Y todavía todo el día de mañana Bueno, y por acá hay más Por acá hay más antojitos Para que toda la gente pase a consumir Y aquí está a este lado vemos que hay taquitos por allá al fondo vemos que también están calentando gorditas así luce la iglesia del lugar mi gente para toda la familia castillo hernández claro que sí para la pequeña carime castillo para el buen amigo jesús david hasta la moneda tamasopo san luis potosí se ve el saludo para todos los amigos que no se pierden ninguno de los vídeos si no hubiera sido yo antes de partir Si hubiera sido antes de sufrir Yo, amigazo ¿Qué dice? Se vino a disfrutar de la fiesta Acompañar a la Virgen de Guadalupe Un rato, venimos ahí Puedo mandar un saludo Claro que sí, adelante con sus saludos, amigo Un saludo para mis hijas Que revisan en Monterrey, Nuevo León Para todas sus hijas que radican en Monterrey, Nuevo León ¿Cómo se llaman sus hijas? Se llama Tina, Nico y Celes ¿Para Nico, para Celes? De parte de sus papás que las aprecian mucho De parte de sus papás que las aprecian mucho Y que hoy en este día se vinieron a acompañar A la Morenita, la Virgen de Guadalupe Muy bien, mi amigazo Pues hasta allá se va el saludo hasta Monterrey, Nuevo León ¿Alguien más? Un saludo para mí Para su hijo que está en Ederson, Texas Para su hijo que está en Ederson, Texas Para Jesús Quintero Para Jesús Quintero Para los nietos Y todos los nietos de él Para todos sus nietos Bueno, para toda su familia Les enviamos un cordial saludo Gracias Muy bien, sigan disfrutando de la fiesta Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para toda la familia que no pudo estar presente hoy en este día, les enviamos el cordial saludo, claro que sí. Sí. Hay saludos para mis yernos, mis hijas y mi nieto, toda la familia. Para toda la familia, para sus hijos, para sus nietos, para sus yernos. Para toda la gente que está viendo, que voy para la barra. Claro que sí. Aquí vamos a andar con ustedes, señora, a disfrutar de la fiesta. Sí. Muy bien. Aquí vamos a andar toda la noche. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 que tenga amigazo muy bien en la calle joneada abiertan sus saludos usted amigazo algún saludo que tenga igual vas a ratillo muy bien de como quiera que vamos a andar toda la noche con ustedes por acá hay más chavalones también acompañando el día de hoy echándose ya las cervecitas para aguantar muy bien la noche es larga y hay que aguantar hay que darle porque se viene lo mero bueno para toda la gente que está en Atlanta, Georgia claro que sí, saluditos para el señor Tomás Úñiga claro que sí, saluditos muy bien, sigan disfrutando de la fiesta amigazos y por acá nos encontramos a nuestro patrocinador oficial al señorón Tomás Úñiga agradeciéndole la invitación para estar presentes el día de hoy 11 de diciembre y por supuesto el día de mañana 12 de diciembre vamos a estarlos aquí acompañando en esta bonita fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe amigazo algún comentario que tenga no pues muchas gracias que vinieron aquí con nosotros y este ojalá que se la pasen bien como nosotros nos la estamos pasando y que no sea la primera ni la última vez que vengan a este este es su rancho cuando quieran venir aquí tienen su pobre casa muchas gracias amigazo este hombre es mi tío se encuentra por aquí con su tío muy bien yo soy más grande que él pero él es mi tío eso sí ¿cuál es tu nombre amigazo? Valentín Hernández Valentín Hernández muy bien hay un saludazo para mis hijas que están en Atlanta, Georgia para Lupe, para Sara, para Pati para mis yernos para mi sobrino José Luis para José Luis y para mis compadres la familia Turrubiartes para la familia Turrubiartes son de Tampico, Tamaulipas hasta Tampico, Tamaulipas se va el saludo claro que sí para mis hijaos para que los acabo de casar hace un año que los casé y con mucho gusto lo hice y felicidades que lo están pasando bien muy bien para toda su familia que se quedó por allá en Atlanta, Georgia toda mi familia para mis papás, mi esposa para sus papás muy bien para mi nuera Dora y para toda mi familia todos todo en general todo el pueblo de aquí del Kelital para todo el pueblo del Kelital muy bien y aquí estamos esperamos seguir a ver si amanecemos eso sí al que sea tirado le bajo la camioneta ya todos carriados aunque sí hay tirados pero el chiste es amanecer que Dios nos dé vida para amanecer que Dios nos preste la vida para seguir disfrutando de estas bonitas fiestas que se hacen aquí en el Kelital ahí está muy bien amigazo pues aquí vamos a andar con ustedes acompañándolos dale amigazo como andamos los medios borrachitos yo digo que borrachos nomás medios echándole ganas aquí una caguama muy bien pues hay que disfrutar de la fiesta eso sí se puede para toda la gente para toda la gente que está por ahí en Bray, Texas claro que sí de parte de acá los del Kelital muy bien de parte de los amigos del Kelital de parte de los Maldonado Maldonado, Maldonado, Torres Manuel Maldonado, Torres Carmelo, Torres Carmelo, Torres Concepción, Torres Concepción, Torres muy bien para todos ellos les enviamos el correo de parte de la Pitaya de parte de la Pitaya claro que sí salud para toda la familia que está por allá en Bray, Texas síganse la pasando bonito amigazos amigos nuestros y como ya lo escucharon tenemos piñata en esta grandiosa fiesta piñata para los pequeñines y con esta piñata con esta enorme piñata va a dar inicio la callejoneada 2021 en honor a la Virgen de Guadalupe desde el Kelital miren nomás qué dice esta piñatita vamos a ver qué dice Don Julio 70 muy bien esta piñata tiene forma de una botella de tequila Don Julio 70 y por supuesto con esta daremos inicio a la tradicional callejoneada 2021 desde el Kelital mi gente nosotros continuamos por acá está una cabañita una cabañita para que los pequeñines y para que toda la gente se tome sus fotografías sus recuerdos de que estuvieron presentes en esta grandiosa fiesta callejoneada 2021 callejoneada 2021 pues así se viven las fiestas mi gente sigan con nosotros porque nosotros nosotros continuamos más tardecita se viene la callejoneada y por supuesto las tradicionales mañanitas a cargo de la banda que se viene desde Mezquitic de Carmona para deleitar a toda la gente y por supuesto a la Virgen de Guadalupe con sus más mejores éxitos de mañanitas acompáñenos queridos amigos pues llegamos llegamos al lugar donde se están llevando a cabo los preparativos porque se viene se viene la callejoneada como ya les habíamos dicho y esto pinta para ponerse de lo mejor por acá por acá están ya los chavalones los primeros en llegar como están chavalones bien bien aquí andamos como se le están pasando mira nomás ya bien puesto para la callejoneada ya como ven no hay que darle no hay otra hay que darle porque la noche es larga y hay que aguantar hasta amanecer hasta amanecer nada de quedarnos a mitad de camino hay que darle algún saludo que tengan amigos a ver saludos hasta cerritos hasta cerritos para toda la raza de cerritos claro que si bueno hasta cerritos se va el saludo sigansela pasando bonito bueno les habíamos dicho que iba a haber burrito mezcalero no lo cambiaron por un triciclo hombre pero no deja de ser mezcal ahí están ya los cantaritos que van a estar llevando el mezcal el tequila cerveza y de todo para disfrutar al máximo al máximo para disfrutar al máximo la tradicional callejoneada 2021 bueno y por acá el señor don Tomás ya anda por ahí toreando ese triciclo alistándolo alistándolo porque se viene hay que repartir ese ese mezcal ese tequila para toda la raza que estará acompañando en breves instantes además de que estará presente también una banda por ahí por estar amenizando esta bonita callejoneada tráetela flores el carro se cayó y anda a pedo y me ganó ya se emborrachó ese cantarito hombre pasenle pasenle afinando detalles con ese triciclo bueno más de lo que se lo está perdiendo por ahí el compañero ahí está bien ahí está bien y sigue llegando la gente sigue llegando la gente por acá están las muchachas encargadas de la organización de esta de esta callejoneada por acá están ya también algunos muñequitos decorativos por acá en fondo vemos también unos jarritos un tipo de medalla por ahí en las letras dice primer callejoneada el que elital 2021 bueno bueno y por acá tenemos una de las personas encargadas de la organización de esta bonita callejoneada vamos a ver qué nos puede contar qué se va a llevar a cabo hola qué tal buenas noches primero que nada muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera callejonea de el quelital en su edición 2021 gracias por estar con nosotros y bueno poder llevar a cabo esta actividad fue mucho esfuerzo por parte de muchas compañeras que el día de hoy están realizando esta actividad con la intención de darle un realce a la fiesta de la Virgen de Guadalupe la intención es que arrancaremos primero con las mañanitas a la Virgen con la banda que se ha contratado por ahí estaremos iniciando en la iglesia primero agradeciéndole agradeciéndole a la Virgencita por todas sus bendiciones y por el apoyo que nos está dando para poder realizar esta actividad posteriormente iniciaremos la ruta donde pasaremos por 8 casas 8 familias que nos estarán recibiendo en cada uno de sus hogares para ofrecerle algo a las personas que nos van a acompañar en el recorrido en cada una de las paradas como nosotros le llamamos que es en la casa donde nos van a recibir por ahí por parte de las familias se nos va a ofrecer algún tipo de bebida o bien comida en algunos casos nos han indicado y de igual manera nos van a estar por ahí vamos a estar jugando así le decimos con juegos pirotécnicos con toritos balones y en alguna de las paradas también tenemos las sorpresas para todos los niños que nos van a acompañar porque es ambiente totalmente familiar habrá algunas piñatas llenas por ahí de dulces pues para amenizar y hacer un poquito más amena lo que es esta fiesta que es la callejonea 2021 para todos ustedes por ahí al término del recorrido a la última casa donde tenemos previsto como eso de las 3 y media 4 de la mañana estaremos esperando a una peregrinación que viene de la comunidad de Buenavista por ahí le llamamos que la alba para poder llegar todos juntos a lo que es la iglesia y bueno poder celebrarle la virgen de Guadalupe como se merece muy bien amigos nuestros lo acaban de escuchar esto se va a poner súper bueno en su primer callejoneada en el que el italia edición edición 2021 agradeciendo la invitación para estar presentes hoy en este día por la confianza y por el buen recibimiento que nos han dado que nos han brindado el día de hoy si bueno si todavía no terminamos miren les podemos mostrar todas estas son nuestras compañeras que el día de hoy no son todas nos están faltando porque algunos ya se adelantaron a hacer otras cuestiones saluden chicas muy bien parte de las chicas del comité organizador que estuvieron organizando desde las botargas desde la cuestión de las piñatas desde poder realizar las colectas y sobre todo el trabajo en cada una de las actividades y por supuesto vamos a tener la preparación de las bebidas que se van a estar dando de manera gratuita para que nos acompañen por ahí unos ricos vampiritos unas ricas palomas y sobre todo pues va a haber también un rico mezcal que por ahí se adquirió para ir ahora sí festejando y que nos acompañen la madre femenina otra de las organizadoras una idea que salió de la nada pero pues que bueno siempre con la intención de mejorar y de que las comunidades siempre tengan una mejor forma en sus fiestas por eso estamos haciendo esto pues si se dan cuenta ya tenemos todo listo para la preparación ahorita va a empezar la señora que es experta en esto a realizarlo y después vamos a distribuir en nuestros tradicionales cantaritos para toda la gente y para que nos vayan acompañando al son de la música ojalá que nos puedan acompañar en un ratito más estaremos iniciando en punto de las 11 y media de la noche en la iglesia de aquí del Quilita para que se vengan y no se queden muy bien pues este es el ambiente que se va a vivir mi gente bueno los comentarios que tenga maestra hola que tal buenas noches no pues no me queda más que seguir invitando a todas las personas de la comunidad y de las comunidades circunvecinas para que nos acompañen en esta primera callejoneada 2021 que es realizada con sacrificio de todos nosotros para que se darle un realce a nuestra Virgen de Guadalupe muy bien están todos cordialmente invitados ya lo escucharon mi gente todos están cordialmente invitados a esta callejoneada aquí en el Quilital y por supuesto agradecer enormemente a todos los que hicieron posible a todos los que aportaron su granito de arena para que este sueño se hiciera realidad aquí en el Quilital esta fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe miren nomás ahí está ya parte acá está el cabrito para los vampiritos miren nomás para que no digan que les mentimos porque por ahí les dijimos que iba a haber tequila mezcal y cerveza ahí está mi gente tenemos más muy bien harta bebida más y más y más y más y todavía hay más por allá aquí tenemos para regalar ahí alcanzamos a ver que dice callejoneada del Quilital 2021 muy bien el recuerdo para la gente que venga a acompañar el día de hoy así es muy bien amigos nuestros acompáñenos porque se viene se viene lo mejor de esta bonita fiesta nosotros 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 continuamos gente linda vamos a dar inicio en este programa que se tiene preparado arrancamos con esta enorme piñata para todos los pequeñines y posteriormente la calle es que se viene a 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 Llegando y compartiendo amigos nuestros, llegando y compartiendo. La comunidad del Tentai, la tercera que se les podía dar 100% en el día de hoy. Iniciamos con los pequeñines. ¡Lleven! 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 ¡Lleven los decilos! ¡Lleven! 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 ¡Hala de friends! ¡Pero no le hacen nada! Está resistente esa Piñatita hombre! ¡Ya llegó el primer llegado! ¡Lleven! 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 ¡Ya se hizo la fiesta! ¡Ya se hizo el ambiente! ¡Ya se hizo el ambiente! ¡Ya se hizo el ambiente! ¡Déjense venir! ¡Suscríbete! Esa piñata Hay que sacarle todos los dulces Que trae adentro Ya mero se abre esa cajita De Don Julio 70 Bien repleta de dulces Para todos los pequeñines Ya casi en un ratito más Por ahí llega la banda Para complacer a todas las racitas Para todos los amigos de Brian Texas El amigo Genaro Galaviz Para todos los amigos que se reportan Desde Chihuahua Saludos Para la familia Zúñiga Para toda la familia Que se reporta desde Atlanta, Georgia Para toda la raza que se está reportando Desde Indianapolis Para toda la raza de cerritos Ya empezaron a salir las sorpresas Mi gente Ahora sí Peliense Peliense Por los dulces Tomás déjenos uno Para nosotros El pasito Me dieron los globos y los dulces Para los pequeñines Le dieron Le dieron En la torre A ese piñatón Bueno ahí quedó Ahí quedó lo que fue La tradicional piñata Que se tenía preparada Para todos los pequeñines En esta bonita fiesta En esto Esto continúa Mi gente Amigos nuestros Va a empezar el espectáculo Pirotécnico Que tienen preparado El día de hoy En esta noche Por ahí van a quemar La tradicional Pelotita Tradiciones De por acá Del quelital En esta noche De fiesta Fiesta patronal Y el saludo enorme Para toda la familia Que se quedó Por allá En Georgia Para el señor Tomás Úñiga Para la señora Martina Maldonado Para Justino Para Justino Zúñiga Bueno la señora Rita Hernández Saludito Hay para el popote Hay para el plata Para el plata Para el popote Y para el cubano Para el cubano Puro quelital Puro quelital Para toda la terna del quelital Para toda la terna del quelital Agüeso colorado Agüeso colorado Eso es todo Eso es todo Concepción Concepción Para Concepción Maldonado Carmelo Maldonado Carmelo Maldonado De parte de la pitaya De parte de la pitaya Filiberto Maldonado Filiberto Maldonado Filiberto Maldonado Filiberto Maldonado De parte de la pitaya De parte de la pitaya El saludito ¡Échale, maestra! ¡Échale! ¡Te bailas más a mí! ¡Entonces y les abierto otro rostro! ¡Están bailando! A ver, ¿miren? el que el italiano se va a dividir en dos partes, unos para acá háganse para acá y dejen el equilibrio los de este lado y los de este lado ahí las va, ahora sí ahora sí, échale ¡eh! 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 ¡no bailando! ¡eh! 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 échale para la diente, le subió a verlo ¡ah! 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 ¡Vamos con esa camioneta! ¡Vamos con el torito! ¡Vamos con el torito! ¡En aquella parte de ahí va el torito! ¡Vamos! 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 ¡El torito chiquito! ¡En esa parte de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Se quedó, amigos nuestros, los obsequios por parte del comité organizador, los cuales fueron, esos llaveros, como recuerdo de que vinieron a la fiesta patronal, al Esquelital.